Bienvenidos al capítulo número 11 de la guía de The Eldest Scroll Arena. Hoy veremos cómo obtener la pieza número 4 del bastón del caos, recorriendo las mazmorras de Temple of Agamanus y Halls of Colossus. En caso de que seas nuevo a esta guía, te dejo en la esquina y en la descripción la lista de reproducción para que puedas ver todos los videos y así puedas aprender los controles y el funcionamiento en general. Ahora sí, comencemos. Para comenzar con esta misión deberemos ir a la provincia de Elswer, a la ciudad de Corinth. Allí nos deberemos dirigir hacia la hermandad de magos y al hablar con el NPC, éste nos dirá de ir a la mazmorra de Temple of Agamanus para que recuperemos una tableta de piedra. Así que veamos qué necesitamos para poder completar este nivel. Es una mazmorra de tres pisos, no muy grandes por suerte. Viendo el primero podemos ver una gran cantidad de tesoros. La ruta directa es ésta, mientras que la recomendada es ésta. Como ven dejaremos varios tesoros sin explorar, pero si los desean poder ir a recogerlos. Recuerden que los mapas los tienen disponibles en la descripción del video. Nosotros haremos la rutera recomendada, dejaremos el piso 2 para cuando lleguemos a él, así que pasemos a los enemigos que nos encontraremos en esta mazmorra. Tendremos caballeros, arañas, lobos de fuego, esqueletos, fantasmas, ghouls, orcos y wraith. Como vemos, ningún enemigo es nuevo, simplemente deberemos tener cuidado con los wraith. En cuanto a objetos recomendados, necesitaremos pociones de resistencia al fuego y de cura al parálisis. En cuanto al nivel mínimo, yo considero que cualquier personaje con al menos nivel 13 será capaz de superar esta mazmorra sin mayores inconvenientes. Un detalle a aclarar, aquí había varias puertas cerradas, así que si no tienen habilidad o un hechizo que les permita abrir puertas, procuren tener algún arma de repuesto para poder romper las puertas. Dicho esto, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tercer piso. Es muchísimo más complejo que los otros dos. Tendremos varios tesoros, y como ven, en la parte inferior izquierda tendremos nuestro objetivo, protegido por un acertijo. Pero desviemos la mirada un poco hacia la derecha y veremos unos cofres que contienen la letra Q. Con esto quiero remarcar que por esa zona hay dos fantasmas, y que si vieron capítulos anteriores sabrá que juntar fantasmas y agua no es una buena combinación. En caso de que no estén al tanto, pasemos a explicar el error lo más fácil posible. En este juego, cuando el jugador está en el agua, no puede atacar, quedando dispuesto a los enemigos. Muchos, como por ejemplo las arañas, no son ningún problema, ya que ellas tampoco pueden nadar, así que cuando no quieran atacar tendrán que acercarse a la orilla y esperar. El problema radica cuando tenemos enemigos que vuelan, como por ejemplo los fantasmas. Estos se pondrán a la salida del agua, bloqueando el camino, ya que para el juego tendremos un enemigo enfrente nuestra, impidiéndonos movernos. ¿Cómo se soluciona esto? Bien, tenemos tres alternativas. La primera, que es la más difícil y tediosa, es utilizar un hechizo de levitación y de passwall. Este último nos permite destruir paredes, por lo que combinando estos dos hechizos podremos pasar sin tocar el agua, pero como dije, es muy tedioso. La segunda recae mucho en la suerte. Tendremos que ir hacia el enemigo hasta que no podamos avanzar más, guardar la partida y después recargar y esperar que el juego nos coloque en otro sector del agua, habilitándonos a movernos y avanzar. La mayor parte del tiempo, esta estrategia no funciona. La tercera, y la más recomendada, es utilizar las limitaciones técnicas del juego a nuestro favor. Como ya hablamos en esta serie, Arena tiene muchas limitaciones, entre ellas es que solamente puede cargar un enemigo en memoria al mismo tiempo. Esto quiere decir que no podremos ver dos tipos de enemigos distintos al mismo tiempo jamás. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia para escapar de estos fantasmas? Nos iremos al punto más cercano de nuestro objetivo y descansaremos hasta que nos aparezca un enemigo. Al momento que esto sucede, nosotros tendremos que movernos rápidamente hacia donde queramos ir, y así no le daremos tiempo al juego para que cargue a los fantasmas y lograremos que estos no nos bloqueen el paso. Cabe resaltar que esto no tiene un 100% de efectividad, pero la gran mayoría de situaciones es suficiente. Pero bueno, con esto aclarado, ya podemos mostrar el camino directo hacia el objetivo. Y ahora mostraremos el recomendado. Con esto explicado, vamos a recuperar esa tableta. Con esto, 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 vamos a recuperar esa tableta. ¡Gracias! 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 Bueno, y acá tendremos el acertijo. La respuesta es Sun, es decir, Sol en inglés. Ahora podremos entrar y agarrar la tableta. Una vez recuperada, podremos salir y devolverla al mago para que nos dé la ubicación de nuestro siguiente objetivo. Hall of Colossus. Esto más morra contiene la cuarta pieza del bastón. Posee tres pisos, pero solo el primero es grande, el resto es muy pequeño, y ya verán por qué. A primera vista podemos apreciar que hay varias llaves repartidas, y esto se debe a que, si vamos al segundo piso, en la parte izquierda podemos ver varias puertas. Las mismas están cerradas por llaves. Ya que estamos, también podemos observar que este piso sirve como un netzo para acceder a distintas partes del primero. Así que, volviendo al piso de entrada, esta sería la ruta directa. Como ven, están numeradas, y esto se debe a que nos ayudará a saber qué escaleras deberemos tomar en el piso 2 para acceder a donde queramos estar en el primero. Ahora mismo, les dejo el mapa del piso 2 para que aprecien el camino que hay que hacer. Cuando pasemos por los cuatro lugares y tengamos todas las llaves, podremos bajar al tercer piso, pero eso lo veremos cuando lleguemos. Ahora, les muestro la ruta recomendada para realizar el primer piso. Como vemos, modificamos un poco el recorrido, ya que no tendremos que bajar en el orden anterior, sino que tendremos que primero bajar por la escalera 1, para subir por la escalera número 2. Luego, bajamos por la número 4 y subimos por la número 3. Agarramos la llave y bajamos de vuelta por la 3, y abrimos las puertas. Ahora, repasemos los enemigos que nos encontraremos. Orcos, esqueletos, hombres lagartos, ratas, fantasmas, minotauros, zombies, lobos de fuego y un enemigo nuevo, el homónculus. Es un bicho que vuela y tiene la habilidad de castear magia, principalmente rayos. Por ende, los objetos que necesitaremos serán pociones de resistencia al fuego, resistencia al rayo, curar parálisis y curar enfermedades, en caso de que tengamos la mala suerte de que una rata nos enferme. El nivel mínimo para esta mazmorra es de 13, ya que no hay muchos enemigos difíciles, excepto el homónculus, pero este solo se encuentra en el tercer piso. Muy bien, comencemos. ¡Hasta estén! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.